Recuperan cuerpo de mexicana fallecida en la frontera con Estados Unidos y rescatan a 130 migrantes. El cuerpo de una mujer mexicana que falleció al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos fue recuperado en Coahuila, informó el Instituto Nacional de Migración. Además, que fueron rescatadas 130 personas extranjeras cuando eran transportadas en autobuses. El Instituto Nacional de Migración informó que elementos del grupo VETA Ciudad Acuña recibieron el reporte del Consulado de México en Del Río, Texas, en el que se daba cuenta que una mujer originaria de Guanajuato manifestó que su hermana había muerto del lado mexicano en su intento por cruzar la frontera, por lo que se iniciaron operativos de búsqueda. Luego de varias horas de peinar la zona señalada, fue localizado el cuerpo en la zona serrana de Acuña, cerca del rancho La Herradura, donde llegaron los servicios periciales. Personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Fiscalía del Estado de Coahuila y Secretaría de Seguridad Pública, precisó el Instituto. Por otro lado, en el municipio de Morelos, 130 personas extranjeras fueron auxiliadas y rescatadas cuando eran transportadas en unos autobuses. Los agentes del Instituto Nacional de Migración señalaron que 79 provienen de Honduras, 18 de Guatemala, 12 de Colombia, 9 de Venezuela, 8 de Ecuador, 2 de Perú, 1 de Nicaragua y otro de El Salvador. La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas,